Es decir que al igual que un cártel, por ejemplo, y tú lo sabes mucho mejor que yo, en todo ese ecosistema hay diferentes niveles. Desde el juez, digamos, de que lleva lo que acabamos de ver ahora en el Estado de México, un juez que libera a un abusador de menores porque la pequeña no le supo decir la hora exacta en la que fue abusada, hasta jueces de gran alcurnia que están en la Suprema Corte que protegen a alguien que no paga impuestos como Salinas Pliego. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo con esa comparación que haces. Así como las estructuras del cártel tienen halcones, tienen sicarios, tienen cobradores de piso, jefes de célula, jefes de plaza, jefes de región, comandancias prácticamente divididas en todo el territorio, así están el mismo cártel judicial. El poder judicial en México está estructurado de la misma forma.